gracias gracias suscriptores estoy muy feliz estoy muy feliz porque ya ya tenemos a un suscriptor que di que ya está suscrito en mi canal tenemos el nuevo suscriptor y pues dice que fabio ternier colección se suscribió a tu canal gracias amigos pero pero no vamos a hacer eso vamos a hacer cosas especiales vamos a revisar los como bueno bueno la última cosa que quiero decirles es que gracias por suscribirse a mi canal ya somos los 107 suscriptores cuando ya seamos como 114 millones voy a hacer el trailer del canal así que el 115 suscriptores por si se adelantan bueno les deseo un buen feliz día